Amigos, estamos en la M30 en Madrid y os vamos a hablar de las zonas de bajas emisiones. Vergonzoso cómo empezó Manuela Carmena aquí a estropear la vida de los madrileños y cómo Almeida, en vez de poner solución a este problema de las emisiones, como buen globalista, lo ha hecho suyo e incluso lo ha ampliado. Nos dejan sin coches prácticamente, al que no esté empadronado, y problemas hasta en ciudades de 50.000 habitantes. Una vergüenza cómo nos están constriñendo nuestra movilidad, nuestra movilidad que aparece en la Constitución y que es un derecho. Descudándose en que son legislaciones que vienen de Europa, los políticos están haciendo con nosotros lo que les da la gana. Y porque en otros países de la Comunidad Europea estén estropeando sus vidas, los españoles no tenemos por qué pasar por eso. Hoy mismo he estado hablando con unos rumanos y me ha parecido vergonzoso que allí también, en su capital, tengan estos problemas y en ciudades de más de 50.000 habitantes. Vergonzoso. Para Ananjo, el directo José Manuel de Pisa. Vergonzoso. Vergonzoso.